¿Qué es el encuentro de los superiores? Muy buenos días, José Manuel, bienvenido. Yo quería preguntarte, ya que viniste para este encuentro de los superiores, en esta posibilidad que siempre tenemos de encontrarnos, ¿nos puede decir algo de lo que tú estás haciendo ahí con los misioneros, la gran dificultad, ya sabemos mucho de las dificultades ahí en Venezuela, pero sería interesante escucharlo directamente de ningún padre misionero y superior de la visión. Bueno, pues me llamo José Manuel, llevo ya 20 años en Venezuela, y bueno, el tanjo misionero allá es estar con la gente, fundamentalmente ahora. El país está en una situación muy difícil, económica sobre todo, política también y social, y bueno, pues un poco es estar con la gente, acompañarles, ya en la palabra de Dios, y en lo posible ayudarles. Fundamentalmente ayudamos con medicinas, y en mi parroquia también con alimentación para niños, ¿verdad? Son todos niños que están en fase de desnutrición, con cáritas y un comedor que tenemos tres días a la semana, damos de comer a 90 niños, el día martes, día jueves y día sábado, con voluntad de cáritas, y para muchos niños es el único almuerzo que tienen en el día, ¿verdad? Y los nutrialimentos son para niños que están con desnutrición, una forma de apoyarles y con la familia, y con las medicinas fundamentalmente. Claro, ¿qué podríamos hacer nosotros para ayudar, apoyarle a ustedes, que están en la visión, están en la parte más adelantada, decimos así, de este lugar de dificultades? Bueno, primero con la oración, que es muy importante, aunque no es mentira, ¿verdad? La oración por nosotros y por el trabajo del equipo de la gente, ¿verdad? Segunda cosa empezó con lo que es la ayuda económica y con medicinas. Hacemos envíos, decimos envíos de medicinas de muchos voluntarios, y pueden pasar poco a poco, no en grandes cantidades, lamentablemente, porque el gobierno impide pasar medicinas, pero en pequeñas cantidades, en pequeñas cajas, maletas, podemos pasar medicinas de lo que repartimos a la gente. Y luego, bueno, yo económica un poquito para algunos de los precios nuestros que tenemos, ¿verdad? El comedor, otro tipo de cosas de cáritas socialmente, ¿verdad? Y a veces, otra cosa muy importante, empiezo yo, es acoger a los inmigrantes. Venezuela es el país que tiene más inmigrantes de América Latina allá, son cerca de 4 millones y medio de inmigrantes, muchos están en España, en Italia, y en muchos países de América Latina, y esa gente a veces llega con muchas carencias, en saber recibirles, acogerles y tratarles bien. Eso creo que es muy importante. Y la última cosa es un poco denunciar la situación de Venezuela, injusta políticamente, económicamente, porque es un gobierno que no ayuda al pueblo, al contrario, un país tan rico, con tantos medios, está empobrecido por culpa de una mala gerencia política y económica del país. Y la iglesia en sí, no solamente los oblatos, cómo se están moviendo en esta situación, porque es difícil, ¿no? Poder ser voz profética para que pueda decir cosas concretas, decirlo al mundo. También porque los medios de comunicación social, en este caso, siempre ocultan algo de lo que es los intereses de los más grandes. La iglesia está cerca de la gente, fundamentalmente. No es una iglesia poderosa, ni con muchos medios. La iglesia de Venezuela siempre es una iglesia pequeñita, con parados de precios de América Latina, pero ahora mismo está muy metida en los barrios con la gente y con precios de caritas. Y los obispos, pues en su voz, siempre han denunciado las injusticias del país, incluso han hablado proféticamente, pero no son escuchados, obviamente, por el gobierno, ¿verdad? Pero la iglesia siempre está un poco cerca de la gente. De hecho, se puede decir que las obras sociales más grandes que hay en Venezuela, educativas y de caritas, son de la iglesia, fundamentalmente, ¿verdad? Pero todavía puede hacer muchas más cosas, pero sufre un poquito la dificultad. Una gran amenaza para nosotros es que la dificultad para entrar también. Es decir, un misión extranjero o un extranjero que quiere entrar a Venezuela no consigue la visa. Hay que esperar casi un año para conseguir la visa para pasar a Venezuela. No pasa en ningún país de nuestro entorno ni del mundo, prácticamente, que sea tan complicado conseguir un visado para un religioso o un misionero o una misionera para entrar a Venezuela. ¿Y las vocaciones? ¿Qué desarrollo hay? ¿Tenemos vocaciones ahí? ¿Esta es la esperanza un poco para animarnos a mirar las cosas positivas de lo que tenemos? Venezuela nunca ha sido un país con muchas vocaciones, por ejemplo, comparado con Colombia, pero las hay, ¿verdad? Gracias a eso tenemos ya uno o el otro venezolano ya ordenado. Y ahora mismo tenemos tres estudiantes con votos. ¡Qué bueno! O sea, que dos están en Paraguay, otro está aquí en Italia, ¿verdad? Aunque ahora mismo está temporalmente en Uruguay. Y hay dos aspirantes que tenemos en la casa. Es decir, no son números grandes, pero sí hay vocaciones, bajo lento, difícil. A veces la dificultad económica, social o política nos impide trabajar mucho más con los jóvenes. Por ejemplo, lo que hacemos en cuanto a jóvenes, ahora eso es muy difícil, porque moverse, desplazarse en el país es muy complicadora para nosotros y para la gente. Es muy costoso. ¿Hay laicos que están acompañando la misión y que son del mismo carisma nuestro? Sí, tenemos la familia Oblata. Hay tres grupos de laicos en diferentes lugares. En Santa Bárbara, en San Cristóbal, incluso en Machiques, que fue una obra nuestra, ya no estamos allá. Que están muy cercanos y que colaboran con nosotros. Cuando hacemos misiones, por ejemplo, o tiempos especiales, ellos siempre nos ayudan. Es una misión igual que la hacen por las vocaciones. Es un grupo bueno y grande y la verdad es que hay mucho que yo por el Caísmo Oblata. Incluso tenemos un Oblata honorario en Venezuela. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias por este aporte y queremos agradecerte a través de este medio, también a ti, con la esperanza de veras que cambien la situación, unidos en la oración en el camino siguiendo a Cristo y a María. Muchas gracias a todos. Hasta luego.